Hola, no soy Cordones Tresatados, aunque por la voz me reconocerás, pero hoy no soy Cordones, de hecho hoy no soy Youtuber, y de hecho esto no es un vídeo de Minecraft ni de ningún tipo de juego. Como veis la pantalla está en negro, y se va a quedar en negro, porque hoy me llamo Miguel, porque vivo en Madrid, exactamente en un pueblo llamado Colmenar Viejo, y porque yo hoy soy francés, y la verdad es que estoy de luto, no voy a subir un vídeo, creo que es una falta de respeto hoy, porque además, creo que hoy es un día triste, si no sabéis que ha ocurrido, os informo rápidamente, ayer, de atentados terroristas, en estadio de fútbol, en restaurantes, discoteca, en un centro comercial, han muerto 130 personas, más de 190 heridos, y si lo piensas en frío, sabes que varias centenas de personas salieron el viernes y ya no han vuelto a casa, y no volverán, salieron a un restaurante con su familia y sus amigos, salieron a comprar ropa, simplemente fueron a una discoteca a escuchar su grupo de música preferido, y no volvieron, y luego todas esas familias son familias rotas, todos los amigos, grupos de amigos rotos, que ahora mismo no sé cómo deben de estar, ni aguantándolo, yo suelo pensar en eso, a mí se me pone la piel de gallina, y la voz un poco se me apaga, es que es increíble, no sé quiénes han sido, no han dado datos, por lo tanto yo no voy a dar datos falsos, solo diré que es un día triste, que me cambia la foto de twitter, y espero que lo comprendáis, que si queréis información más detallada, en mi twitter estuve informando desde el minuto 1, hasta que me fui a dormir, y nada, deciros que aprovechéis, cosas como estas, te hacen darte cuenta que, que vida solo hay una, y que la tienes que vivir al máximo, que la tienes que disfrutar al máximo, no tienes que hacer lo que los demás digan, tienes que hacer lo que tú quieres hacer, tienes que ser feliz, no estés triste, ni estés deprimido, porque eso no te aporta nada a tu vida, simplemente te estás haciendo perder el tiempo, y además, recuerda que el tiempo es oro, es muy valioso, tu tiempo es lo más importante que tienes, porque es tuyo, 100%, no dejes que nadie juegue con él, utilízalo sabiamente, y ya sabes, sé feliz, importante, si hoy estás enfadado con alguien, creo que, creo que es un buen momento para, para que hagáis las paces, ¿no?, porque al final, toda la gente que está enfadado con, algunas personas que han fallecido, se han quedado enfadados, no han podido arreglar sus, sus diferencias, ¿no?, entonces yo te invito a que, reflexiones el día de hoy, este vídeo, lo siento, si nos gusta, simplemente expreso lo que yo siento, y estando como me encuentro ahora mismo, que no me encuentro feliz, no quiero grabar un vídeo, de videojuegos, riéndome, cuando sé que, ha ocurrido esta desgracia, y hay un montón de gente que no está, muy motivada, ¿no?, así que, nada, gracias por escucharme, podéis comentar lo que queráis, iré contestando lo que pueda, y, un abrazo y un saludo, simplemente, disfrutad, hasta luego.